Música Chiques, película, compartida, fines de la década del 70 Bueno, cuéntenos cómo llegan cada uno a esta película Vos llegas primero, contá Yo llegué primero, sí Me convocó Mariano para este personaje Enseguida, en cuanto me contó la anécdota de la película Me pareció fascinante A mí me gustan mucho esas cosas Esas casualidades, digo, esas rarezas Bill Evans tocando en San Nicolás Desde Nueva York, digo, vino que allá era ¿Por qué? Bueno, me gustó mucho Ya me pareció fascinante el guión, me encantó Bueno, y ese fue mi ingreso Y a mí, como representante literal Hace eso en la peli Lo iba a hacer otro actor Se le superpusieron dos laburos ¿A quién llamamos? Le consultan a ella y dicen Mi mejor amigo, Taka Taka Y justo Lorena, que hace el arte en la película Que también es la mujer en la vida real del director Le dijo, yo te dije el de relatos salvajes Y fue así Así que fue como conjunción de magias No sabremos quién fue el que se bajó Pero no podemos dar nombres Pero yo lo veo muy parecido Comparándolo en la época de Barba Porque ahora lo vemos con poca barba Pero interpretando Interpretando Y Canosa, exactamente Viviana Canosa Sí, el otro actor es un amigo también Y también es parecido, sí Pero, no, la caracterización es increíble Es increíble De hecho yo nunca me hubiera visto parecido Justo comencé con la última época de él Que un poquito mayor me parezco Pero lo que hizo Mokia fue magia Porque él no quiso agregar postizo de nada Lo único que dijo Vamos a teñirlo Dejate crecer tu barba Te hacemos el veraginado para atrás Y fue mucho la confianza que tiene Mokia En lo que él hace Que es espectacular Que te termina de hacer tuc Y te hace el personaje Sí Bien, bueno Al señor José Emos Evans Tu personaje Ahí cae justo Acompañando En realidad Llevando la carretilla del señor Evans En la película, ¿no? Sí, mi personaje es Susan Que es su manager Su amiga Su confidente Su sostén Digo La que organiza La cabeza ahí Pero también Digo, no es que Eso también Me parece que lo más importante Es algo de la amistad Y del cariño que se tiene Porque no lo juzga No es una manager Que está como Che Esto no, esto no Por eso Lo aguanta Le banca los tiempos Lo quiere Lo respeta Lo admira Digo, hay algo que Que tuve que componer Más que nada La admiración Sí Bueno Y además ¿Cómo fue? Ya vieron la película Me imagino Yo sí ¿No? Ah Se va al estreno directo Ella Fue atrevida Sí, bien Contale cómo fue verse En inglés ¿No? ¿Cómo termina? Contale cómo termina Segundo el Titanic ¿Cómo fue verse Con subtítulos? Sabíamos de entrada Que iba a ser así Fue toda una rareza Porque aparte El mood de la película Sí, voy a decir mood Tiene Tiene cierta cosa Obviamente que transcurra El final de los 70 Pero tiene muy Planos Es muy como si fuera Una película independiente De los 70 Tiene algo muy Cazavetes Unas decisiones Es muy bella Entonces hay algo Que te entra directo No tenés que hacer Un laburo Sí, obviamente Ves actores argentinos Hablando en inglés Son dos segundos Se te tiene que acomodar Algo del hipotálamo Pero después Te olvidás Entrás a disfrutar La historia Bueno Me imagino Que se deben haber Quedado con algo Del vestuario De ese hermoso vestuario Que tuvieron los dos Sí, sí Nos dieron Yo tengo Me robé No, no, no me robé No, me dieron Me dieron ¿Te acordás que me dio Lore Y todo el equipo Y todo el equipo Pero no lo fui a buscar Yo soy Bueno, soy un poco colgada Pero sí Tengo el pantalón El saquito La camisa es a medio turquesa Ah Bueno, te la llevo al estreno Sí, sí Sería lindo ir Como los personajes Al estreno Sí, un vestuario Fabuloso Fabuloso Este Y todo Todo el arte De la película Me parece que está tan cuidado Y es tan bello Eran cuadros Viste Mismo las locaciones Filmamos en la exaltación de la cruz Después esa del lago Hermoso Este Sí Es muy pictórica la película Bueno, es un cine que a mí me gusta muchísimo Digo, poder aprovechar las herramientas que te da el cine Que es embellecer, viste, también Y me parece que está eso Usado a favor Viste No es que es solo linda la película Pero lo que se cuenta Se lo cuenta de manera bella Digo, está buenísimo Y yo me quedé ¿Te quedaste con la chaqueta celeste, por favor? No, no, no Ese traje era espectacular No, me quedé con los anteojos Porque aparte los hicieron con mi aumento real O sea, los puedo usar para ver Perfecto Y con el colgante ese del afiche Ese azul De hecho estoy pensando Que por ahí para la premiere Me voy a una polera negra Y me voy con el colgante ese turquesa Sí, lindo Por ahí Sí, sí, sí Y los Ojo, por ahí los anteojos también Por ahí mucho Yo soy muy útil Recién con una pitufina en el pecho Pero con esos dos souvenirs ligue Perfecto Bueno, comparten esta película Los vamos a ver en algún momento juntos nuevamente Compartiendo las tablas quizás En algún otro lugar Sí, nos van a ver Tenemos a fin de mayo Filmamos unos capítulos de una serie ¿De Chueco? No, de lo de May Sí Pero sos tarado No, no, no No, no No, no Sí, una micro escena Que filmamos unos papeles Ah, puede ser Sí, sí, sí Es verdad Una Se seleccionó como unos Unos microteatros Que se hicieron para hacerlo En versión audiovisual Y eligieron una que hicimos Al principio de microteatro Que se llama Simón Hermosa Escrita y dirigida por May Escápola Donde hacemos ahí Marino y mujer Peleando por nuestro niño Sí Y después nos pueden ver por las calles ¿No? De Buenos Aires Porque nos manejamos Muchos juntos Así que De casa al cine Lorca Y el cine Lorca a casa Sí, sí Lo pueden encontrar Por la ciudad Perfecto Bueno Y ahora quiero preguntarle a Diego Específicamente ¿Cómo anda Chippa? Mirá Está bien ¿Es la de toda Argentina? Está bien Quedó en casa Durmiendo arriba de los sillones Porque es ama y dueña De todos los aposentos suyos Y de los padres Quedó durmiendo Descansando arriba Del sillón turquesa Seguimos en las redes Por eso Sí, sí, sí De hecho Me encantaría Poder llevarla al estreno No prometo nada No prometo nada Bueno chicos Felicitaciones Gracias Gracias ¿Sabes a Gato Barbieri? Sí Por supuesto Mi best friend Es Fabiana Mi favorita ¿Dónde conociste? ¿Bel? Hay algo en el aire aquí En los cerdos En los sonidos Just walk With truth And with beauty And forget the rest Sonido No promete Que la noche Y Seguimos en el aire aquí Es Que la noche Que la noche Disga Solo Que la noche Disga Gracias.